Y crece la polémica por la participación de jefes de las FARC en política. Senadores del Partido Conservador insisten que mientras no pasen por la justicia especial, no podrán ser elegibles a cargos públicos. La participación política de los jefes de la FARC debe estar condicionada. La justicia especial para la paz afirmó de manera enfática al presidente del Congreso, tras considerar que es fundamental que los comandantes guerrilleros comparezcan ante dicha justicia transicional. Eso es una gran preocupación y es que si uno mira la Constitución, dice que quienes hayan sido condenados en cualquier momento no podrán participar en política. De manera que yo veo un impedimento incluso de orden legal. Hasta que la jefe no conmute esas penas, creo que no podrán inscribirse. Consideró trascendental el trámite de la ley estatutaria que cursa en el Congreso para definir legalmente la participación de los mandos guerrilleros en cargos públicos. Al pronunciamiento del presidente del Congreso se sumó la Corte Penal Internacional que afirma que los comandantes de la FARC deben someterse a la JEP.